Me tienes en tus manos, prendido de tus labios, atrapado estoy Mantienes en tus manos, prendido de tus labios, atrapado estoy Me llenas de caricias, me cubres de besitos, todo tuyo soy Te amo y sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, te la entrego a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa sé que a un lado está, te puede decir cuánto te amo Gravada en mis oídos, pintada en mis ojos, siempre estás amor Jugamos con la lluvia, subimos a las nubes, sueños de los dos Te amo y sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, te la entrego a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa sé que a un lado está, te puede decir cuánto te amo Te amo y sé que me amas, sin ti yo no podré vivir La rosa símbolo de amor, te la entrego a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti La rosa sé que a un lado está, te puede decir cuánto te amo La rosa símbolo de amor, te la entrego a ti, vuelve por favor